¿Qué tal, amigos? Buenos días. Bienvenidos a las entrevistas de los lunes. Te saluda Laura Gutiérrez Franco. Ahora yo me apasiono mucho por el tema que vamos a tocar, que es de periodismo de negocios. Es algo en el que yo he estado por muchos años y mucha gente me conoce y lo sabe. Y realmente es algo que es muy útil en estos momentos, que sirve de consejo, de apoyo, de influencia, de lo que quieran saber, pero es algo muy bueno porque tenemos un invitado de súper lujo, que en el tema periodístico es un máster. Pero primero saludo a nuestro presidente de cadena empresarial en Lázaro, Héctor Pérez. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, muy buenos días, Laura. ¿Cómo estás? Sí, como tú dices, pues estamos de manteles largos. Tenemos aquí en la entrevista de los lunes, tenemos a nuestro amigo, amigo Genaro Mejía. Este, platicarles un poquito de Genaro Mejía, pues como lo comentaste, es periodista de negocios. Ha sido LinkedIn, Top Voice y fundador de Brand Emprende. Un poquito de él, en su trayectoria, fue director de entrepreneur en español y fundador del portal electrónico de Forbes. También ha colaborado con El Financiero, El Economista y Expansión y fue reportero de La Universal. Buenos días, te saludamos y dándote la bienvenida, Genaro. Héctor, Laura, muchas gracias por la bienvenida. Gracias por la invitación para platicar con ustedes y con toda la banda de Lázaro. Así es, estén muy atentos porque realmente nos va a presentar cosas diferentes. O sea, él hace algo disruptivo, que no se hace en todos lados y que, pues, es muy aplaudible. Y es lo que estamos necesitando sobre todo. A ver, platícanos. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te decidiste ser periodista? Uy, pues, hay dos versiones, la romántica y la de verdad. ¿Cuál quieres? Mira, la verdad es que yo estudiaba, yo siempre fui, pues, un amante de la lectura. Siempre leía y leía, leía desde chiquito. Fue todo novela y cuento. Siempre, pues, me gustaba mucho leer. Era muy nerd, como verás por los lentes. Y, pues, eso también hacía un poco que la gente conmigo no se llevara, ¿no? Yo era muy tímido, era muy, muy gordo. Y, entonces, era como el clásico, se burlaban todos de él, ¿no? Cuando no se llamaba bullying, pero ya me hacían bullying, ¿no? No se conocía el término, pero así. Entonces, yo era un niño, pues, solitario. Me refugiaba en los libros. Cuando entré a la prepa, nos pedían hacer un taller extracurricular. Tenías que tomarlo, aunque no era parte de la currícula. Si no, no te daban tu certificado, ¿no? Entonces, había desde música andina, fútbol americano, había danza contemporánea, danza clásica. Había de todo, ¿no? Matemáticas. Había un montón. Y había un taller de periodismo. Y, pues, era como que, primero era muy afín, ¿no? Decías, pues, periodismo es de escribir, ¿no? Como que García Márquez, pues, así empezó, ¿no? Yo dije, puede ser. Y luego, además, la profesora del taller estaba guapísima, ¿no? Yo tenía 14, 15 años. La maestra era una chava de 1,80, rubia, ojo verde, delgada. O sea, me dije, pues, por curiosidad vamos a entrar a la clase muestra a ver qué tal está. Y, pues, también para ver a la maestra, ¿no? Y cuando entro, y ella nos cuenta de qué se trata el periodismo. Y me encontré con una persona que amaba esta carrera, esta profesión. Lo platicó de tal manera, cómo hacía todos sus días su actividad, a la gente que conocía los viajes que hacía y todo. Y lo dijo de tanta, con tanta pasión, que, pues, yo me enamoré. Dije, ¿eso que está diciendo ella? ¿Eso? Eso lo quiero hacer toda mi vida yo. Y a partir de entonces, desde los 14, 15 años, me puse a leer como loco. Me leí varias veces el manual de periodismo de Leñero. Ah, sí, buenísimo. Que luego dijeron que era de Carlos Marín, pero, pues, Carlos Marín era el asistente de Leñero. Era uno de sus alumnos en el taller que él daba. La verdad es que es un manual de Leñero. Y de ahí me puse a leer. Me compraba, entonces, de todo tipo de revistas. Desde Conozca Más hasta Proceso. Y entonces, estaba muy elevado para la edad. Mis compañeros compraban cosas de lucha libre y de cómics y eso, ¿no? Así fue, Laura. Y, bueno, y decidirte por negocios. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? Y cuéntanos qué has hecho. Pues eso, como siempre pasan en las mejores cosas de la vida, ni siquiera tú las decides, ¿no? Uno, yo soñaba con ser periodista cultural, porque las matemáticas y los números no me gustaban, ¿no? Se me dificultaban. Aunque siempre salía bien, porque estudiaba. De hecho, en la prepa salía siempre con 10 y todo, pero me decían, me decían, tienes que ser físico-matemático. Y yo, no. No, porque yo estudio para esto y para lo demás no estudio. Entonces, estudio para esto, para pasar el examen y después se me olvida, ¿no? Y resulta que, terminando la carrera, una profesora que yo había conocido en la carrera entra a trabajar al gobierno de la Ciudad de México, que era el primer gobierno no preista, era cuando Cárdenas llega al gobierno. Estaba semiparalizado el gobierno porque las áreas fundamentales estaban manejadas por gente sindicalizada, preista obviamente, incluyendo comunicación social. Y entonces forman una área que se llamaba Única, Unidad de Comunicación y Análisis. Era como una especie de área paralela al área de comunicación social para poder hacer toda la chamba que no se hacía allá, que estaba parada, ¿no? Éramos gente contratada por fuera, por honorarios, no éramos parte del gobierno realmente. Éramos gente apartidista y había interdisciplinario, ¿no? Había abogados, había sociólogos, politólogos, y había periodistas y comunicólogos como yo. Y ahí empecé a trabajar, ¿por qué? Porque es lo que había cuando yo salí de la escuela, ¿no? Estuve trabajando un buen rato en gobierno y después me quedé sin chamba y dije, pues ahora es cuando ya voy ahora sí a buscar lo que yo quiero, que es periodista cultural. Y pues pasó el tiempo, pasaron los meses y no conseguía nada. Metí currículums, entonces no había LinkedIn. Claro. Bueno, había que ir de trajecito, corbatita, dejar currículums en todos lados. Dejé en televisoras, dejé en radiodifusoras, en todos los periódicos y revistas y nadie me hablaba. Bueno, se me estaba acabando el dinero y estaba ya. Hay días que no tenía para comer realmente. Entonces, pues me empecé a meter currículums a Tox, a Samuels, a Domino's Pizza. Tampoco me hablaban, ¿no? Porque además yo tampoco sabía que no tenía que poner que era licenciado ahí en el currículum. Pero pues nunca me iban a hablar para un puesto de mesero, ¿verdad? Porque estaba sobrecalificado en lo que ellos consideran para el puesto, ¿no? Y total, pues que me entero por un rumor que hay un puesto de periodista cultural en el Universal. Su casa, mi casa, su casa está a tres cuadras del Universal. Yo dije, pues el trabajo de mi vida, de mis sueños, caminando llego al periódico, periodista cultural, es lo que siempre he querido. Y me acordé que tenía una gran amiga de la universidad ahí, Fabiola Hernández. Tenía su número de extensión, le marco, le digo, oye, Fabiola. Me dice, no, no, no soy Fabiola. Era una voz de hombre, ¿no? Le digo, perdóname, busco a Fabiola. Dice, no se encuentra. ¿Quién habla? Le digo, habla Genaro Mejía. Genaro, güey, ¿cómo estás? Era otro compañero de la universidad que estaba en la mesa de redacción. Pero él estaba en el área de finanzas. Y me dice, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Ya le conté toda mi penuria. Y me dice, mira, en cultura no hay chamba, pero en finanzas, donde yo estoy, estamos buscando un secretario de redacción. ¿Te vienes a hacer la prueba una semana a ver si te quedas? Y yo, con el miedo de que no tenía ni idea de... Yo leía el periódico desde los 15 años, pero sacaba deportes y sacaba finanzas. Ah, esas dos no las leías. Esas no las leía, las tiraba y todo lo demás me lo leía. Dije, imagínate, imagínate. Dije, pues el hambre es canita, ¿no? No hay... Dije, no de otra, pues éntrale. Y iba a ganar un tercio de lo que ganaba yo antes. Dije, ni modo, otra necesito la chamba. Así que así empezó. Me fui a hacer un examen, un examen de una semana con ellos, a estar a prueba. Me quedé y de ahí para el real me gustó esto, le encontré el cariño, me enamoré de esto y ya son 20 años, Laura. Y de ahí ya también estuviste en Forbes, que es este... que fundaste la página web, ¿no? Eres prácticamente el fundador de la página. Fue una cosa bien bonita porque te digo que en realidad yo creo, no sé ustedes, pero yo creo mucho en Dios. Yo creo que uno tiene que trabajar muy duro, yo trabajo muy duro, soy una persona de mucho trabajo, más que otra cosa. Creo que el talento está sobredimensionado. La gente piensa que el talento lo hace todo y si flojeas ya con talento, no, no. El talento es un 5%, creo yo, 10% si acaso, y todo lo demás es trabajo y trabajo y constancia. Y eso me lo enseñó mi papá, mi mamá. Son gente que hasta la fecha, a su edad, todos los días se paran temprano y hacen lo que tienen que hacer, su chamba. Y yo creo que soy eso, ¿no? Entonces, de ahí del Universal, me fui después a una revista que se llama Ejecutivos de Finanzas, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Busqué chamba, me buscaron de Headhunter, hice el examen, me quedé. De ahí un antiguo jefe del Universal después me lleva al economista, como editor de la sección Valores y Dinero. Y dos años después, el antiguo dueño del financiero me lleva a, me invito a trabajar con él al financiero como editor de finanzas. Ya súper especializado con cosas de mercados financieros, de derivados y de bancos, de sofoles, sofomes. Todo eso ya me metí yo de lleno a eso. Y después me fui a Expansión, Bárbara Anderson me invitó a trabajar con ella, Expansión, nueve, no, once meses. Y luego me regreso al financiero, donde Rogelio Cárdenas, el antiguo dueño del financiero, me pide relanzar la página web del financiero. Y yo le digo, pues jefe, está padre, pero yo no tengo ni idea de periodismo digital. O sea, yo he hecho periodismo impreso todo el tiempo. Me dice, no importa, te voy a dar chance de que te capacites, de que te metas a diplomados, a cursos, y de que contactes a la gente que te complemente, porque a mí me gusta cómo trabajas tú. Yo confío en ti. Y gracias a Dios, se lo sigo agradeciendo, la verdad, porque si no, tal vez hoy no tendría chamba. Me metí, voy a decir que me fui como el Borras. Me lancé, hicimos, relanzamos el portal del financiero. Fue una experiencia tremenda, mucho sufrimiento, porque cambiamos todo. Cambiamos no solo el concepto, la dinámica, éramos una redacción de 45 personas. Pero al final terminamos haciendo el primer noticiero en vivo en streaming. Ahora ya es normal, lo hace todo el mundo. El primero que hubo en México. No había Facebook Live, Laura. No había Facebook Live, como estamos ahorita. No había en Twitter en vivo, no había LinkedIn Live, no había nada de eso. Tenías que desarrollar la tecnología para tu portal de streaming para poder transmitir en vivo, a través de tu portal. Entonces lo hicimos, era un noticiero de media hora, diario. Y pues bueno, de ahí, gracias a esa experiencia, me busca Jonathan Torres. El entonces editor, era editor adjunto, fíjate, de Forbes. Forbes llevaba un año en México, con mucho éxito, la revista. Pero no tenían un portal, lo cual ya para entonces era algo impensable. Entonces me dice, Genaro, vente con el director general, quiere platicar contigo. Hay tres aspirantes al puesto, pero yo te recomendé a ti. Y voy, platico con Max Linares, el entonces director de Forbes, me dice, vente. Me llegué yo solito, ¿no? Yo llegué, estuve un mes solo, trabajando yo solo, planeando la estructura, el diseño, qué secciones iba a tener, cuál iba a ser la línea editorial. Y bueno, buscando también a los colaboradores que formaron el equipo de entonces de Forbes Digital. Y pues bueno, ya tú sabes que ahora el portal es uno de los más importantes de negocios en México, ¿no? Yo creo que en América Latina ha crecido. Exactamente. ¿Eres de Ciudad de México, Genaro? No, mira, bueno, la verdad es que yo nací en el Estado de México, muy cerquita. Se llama Lugar Acolma, es muy cerquita de Teotihuacán. Ahí tienen su casa, ahí viven mis papás. Pero, como mi familia, toda mi familia es de Michoacán, por ahí de Tlalpujagua. No sé si conocen Tlalpujagua o Michoacán. Mi familia es de origen campesino, mis abuelos, mis abuelos, mis tatarabuelos. Y yo me siento más Michoacano que otra cosa, la verdad. Aunque ahora vivo en la Ciudad de México, desde hace como 20 años, más o menos, vivo acá. Héctor. Pues ha sido una trayectoria muy interesante. Lo platicas como cualquier emprendedor que le empieza a sufrir desde el principio, ¿no? Y hablando de emprendedores, ¿cómo llegas a Entrepreneur? Digo, porque también fue otra de tus grandes hitos, ¿no? La página de Entrepreneur. Pues fíjate que yo creo que tengo una... La verdad es que me siento siempre muy bendecido y agradecido con Dios porque yo... Después de dos años y medio de estar, casi tres, en Forbes, participo en un concurso con un reportaje que publiqué. Me fui a un viaje a Cuba, un viaje de prensa, e hice un reportaje que se llamó Cuba, emprender entre escombros. En el momento en que Obama retoma la relación diplomática con Cuba, que era histórico, ya el gobierno cubano todavía estaba Fidel, estaba Raúl todavía. Estaban dejando cierta libertad de emprendimiento. Eran unos embriones de emprendimiento con los que yo me topé en ese viaje. Era un viaje realmente como de ir a comer comida rica y conocer los lugares turísticos. Pero yo llevaba otro ojo, ¿no? De Forbes llevaba otra mirada. Y me sorprendió lo que estaba pasando ahí. Cuando Obama anuncia esto, yo digo, es un temazo esto. Entonces me puse a investigar más de lo que yo traía de allá y hice este reportaje. Ganó un premio de periodismo iberoamericano del IE Business School de España. Y cuando regreso de ese viaje, pues siento un poco como... Es un poco como reflexionar. Fueron como gemanas de reflexión. Y empiezo a sentir que ya se acabó el ciclo, ¿no? Que ya no hay mucho más que hacer ahí. Que no voy a... O sea, no tengo chance de crecer ya ahí, ni de aprender tampoco cosas nuevas. Pero sobre todo, que el periodismo que estábamos haciendo ahí ya para mí no tenía sentido. Porque regularmente el periodismo de Forbes es un periodismo muy de estatus, muy de blog. de el super empresario inalcanzable, la portada con su traje, perfecto. Claro. Y son gente que al final yo sentía que a mucha gente, como a mí, no les decían nada. O sea, obviamente era un... Le hablaban a otros iguales, pero no era un periodismo ciudadano, no era un periodismo para la banda, para la raza. O sea, lo que hice, pues fue... O sea, pues me quedé así, ¿no? Dije, pues no, no siento que esto ya no va a dar. Dos semanas después de que yo regreso de este viaje, me buscan, me hablaban por teléfono, un Headhunter de Monterrey. Y yo, ah, qué raro. Pues te estamos buscando para que te vengas a un proyecto de un grupo de medios que ya existe, que tiene varias revistas, y queremos que tú formes parte. Bueno, pues, ¿de qué medios? No, pues no te podemos decir. Ya me entrevisto con este cuate, vine a México para verme, para entrevistarme en persona. Fíjate todavía lo que hoy parece como así. ¿Cómo? ¿Para qué vino? Si podía entrevistar por Zoom, pues bueno. Entonces vino para mí. Le gusté, le gustó mi perfil. Luego hicimos una cita con el director de recursos humanos. Entonces ya después supe que era G21, G21, que antes era Yaza Comunicación, y ahora se llama G21, y que pues era la empresa que tenía a alto nivel, a Entrepreneur, a México Desconocido, a Nupcias Magazine, y que había hecho las legendarias revistas de Aeroméxico y de Mexicana de Aviación, ¿no? Entonces dije, ok, pues bueno, vamos a platicar. Eso fue en octubre, ¿no? Empezamos a platicar en octubre. Me entrevistó todo el mundo, el director operativo, el director general. Luego, sí, en videollamada, me entrevistó el dueño. Resulta que el dueño, pues aún no es, Roberto González Alcalá, uno de los hijos de Roberto González Barrera, que había sido director general del grupo Maseca y que estaba por ser nombrado del grupo, el director global. Entonces yo dije, este cuate es un tipo, pues que yo tengo que conocer, ¿no? Que estaría increíble aprenderle, ¿no? Eso fue lo primero que me llamó la atención. Dije, yo creo que de una persona como esta, con esta experiencia, con esa trayectoria y la de su papá, seguro yo voy a aprender, ¿no? Entonces, primera cosa que me llamó la atención. Y después, pues me llevaban como director digital de alto nivel de entrepreneur. Era tener yo los portales, los dos a cargo. Pues bueno, así empecé. Al año se da la oportunidad y me nombran director de entrepreneur de toda la marca. Y ahí me quedo como dirigiendo la revista, el portal, y también toda la estrategia de eventos y de alianzas estratégicas y todo. Ahí hicimos el premio entrepreneur en la alianza con Facebook. Y pues fue, te puedo decir que fue amor a primera vista. Cuando conocí más la marca entrepreneur, me di cuenta que los valores de entrepreneur se parecían mucho a mis valores personales. Que ahí sí había mucho que dar, que aportar, que había mucha gente queriendo emprender, queriendo salir adelante y que necesitaban conocimiento, que necesitaban tips, que necesitaban inspiración. Y dije, pues ahí sí, aquí sí me siento útil para la sociedad. Aquí sí me siento pleno. Y fue, pues Héctor, fue una etapa hermosísima de mi vida que hasta hoy la sigo agradeciendo y la voy a agradecer siempre. Bueno, el periodismo siempre es un oficio muy bendecido. La verdad que sí. Pero cuando lo haces en el lado que más te gusta, pues todavía más bendecido. Así es. Y luego, pues Héctor, también quería que nos platicaras de Bar Emprende. Antes de que nos platique de Bar Emprende, que es un proyecto pues muy innovador, como lo comentaste. Genaro, ¿qué anécdota te marcó mucho en Entrepreneur? O sea, ¿te puedes acordar de algún tipo de anécdota de todo el trabajo? Porque, bueno, ahí nos conocimos con amistades mutuas, con Eduardo, que en paz descanse, con Roberto Arteaga, con los que ya hemos, habíamos empezado a colaborar con el Lázaro. De hecho, te conocí el día de un evento de Confío. ¿Te acuerdas? Sí, ahí por ahí, ahí nos saludamos. Pero tú, en esta carrera que llevas con Entrepreneur y que conociste, yo me imagino, a todos los líderes que estaban, o están emprendiendo, o están lidereando el ecosistema de emprendimiento en México, ¿tienes alguna anécdota que te haya marcado significativamente? Pues es que, la verdad es que todos los días, yo decía que me pagaban por aprender, ¿no? Entonces, todos los días entrevistar a gente increíble, a gente tan apasionada, que estaba haciendo cosas revolucionarias, que la sigue haciendo, para mí era como, ¡guau! No había modo de deprimirse, ¿no? Porque yo estaba siempre en contacto con esta gente positiva y propositiva, ¿no? Pues creo que, híjole, es que hay varias cosas, pero, en el, puede ser, puede ser como de las últimas, si no es que la última, que se las quiero compartir, parte del premio Entrepreneur, hicimos 12 ediciones del premio Entrepreneur en alianza con Facebook, parte del premio era llevarnos a los ganadores del premio a Silicon Valley, a conocer las oficinas de Facebook allá, y, y, y yo me fui, en la segunda edición, la primera no fui, pero en la segunda sí fui, y, y Zaira Franco, la, la directora de emprendimiento de Facebook en América Latina, que era, pues nuestra par con la que hicimos todo este evento, la que nos creyó en nosotros y en el proyecto, nos llevó, ella era la que nos guiaba, era nuestra, nuestra, digamos, anfitriona en ese viaje, y recuerdo que nos lleva, este, primero que, nos saca, o sea, nos lleva al edificio principal de Facebook, que en realidad es una ciudad, una miniciudad, y luego nos lleva a la parte de afuera donde está el letrero grandote, es una barda, gigante, donde dice Facebook, ¿no? Y está el logo, y ya, bienvenidos, ¿no? Y, y nos lleva, nos pasa la parte de atrás de la pared, esta donde está grandote Facebook, y ahí, ahí está un letrero viejo, ya desgastado, que es de Sun Microsystems, que era la empresa que estaba en ese, en ese terreno antes, y nos cuenta Zaira la anécdota de que en ese lugar estaba esta empresa que era, llegó a ser un monstruo digital y un monstruo de negocios y de tecnología, y, bueno, Zuckerberg, el fundador de Facebook, le pidió a los que construyeron esa pared que dejaran ese letrero para que nadie se olvidara de que cualquier momento, cualquier, hasta Facebook podría desaparecer, ¿no? Es decir, como mantener esa humildad de que puedes ser el más grande y llegar al más, éxito más grande, pero que siempre pueden cambiar las cosas y puedes ser historia, ¿no? Como le pasó a Sun, ¿no? Entonces, esas, te las comparto. Sí, ahorita platicamos un poquito más de ese tema de las empresas que no te imaginas que fueran a desaparecer y ahorita con la pandemia, ¿cómo están desapareciendo empresas grandísimas, ¿no? Pero ahorita platicamos ese tema. Por otro lado, pues, bueno, yo creo que de tanta convivencia con tantos emprendedores, tantos líderes emprendedores, pues, ya te decides lanzar este proyecto que me gustaría compartirlo ahorita. No, no me tardo nada. Voy a... Claro. la página. Quisiera que vieran este... este demo, está muy interesante. Y ahorita nos platicas mucho de este proyecto. Con mucho gusto, doctor, creo que sí. Ahí se está viendo, ¿verdad? Sí. Bienvenidos a Bar Emprende, un espacio digital relajado con un trago en la mano donde vamos a encontrar inspiración y herramientas para regresar tu negocio al camino de la ética. Aquí vamos a analizar los temas que más le preocupan al ecofistema de emprendedores. Vamos a darte herramientas para poder sacar tu negocio adelante de la crisis. Vamos a traer historias padrísimas para contártelas. Esperamos aquí todos los jueves en este bar que nunca cierra. ¡Salud! Bar Emprende. A ver, platícanos. ¿Cómo nace Bar Emprende? ¿Cuál es la idea? Digo, ya hoy he visto varios capítulos que se ven súper interesantes. ¿Y por qué en un concepto de Bar? A ver, platícanos todo este proceso que está bien interesante. Bueno, obviamente, como mucha gente, ya lo he platicado antes y no es secreto, yo me quedé sin trabajo a mediados de abril que recién empezaba la pandemia. Veinte personas y yo también salimos del grupo, del grupo editorial. Entendimos perfectamente, yo lo entendí perfectamente. No había más que hacer. De hecho, aunque no hubiera habido pandemia, eso iba a pasar tarde o temprano porque no solo este grupo, todos los medios están en problemas graves. Su modelo de negocio está caduco, ya no hay modo de sostener medios con relaciones grandotas y muchos equipos, mucha gente y eso ya no se puede. Entonces, pues yo, como siempre he dicho, no me deben nada, ni les debo yo nada. Me liquidaron como debe de ser, conforme a la ley y me quedo muy agradecido con don Roberto y con mi antiguo director general y pues ahí viene, yo ya estaba un poco preparado para esto, es decir, yo ya, como tú dices Héctor, al entrevistar a tanta gente decía, bueno, ¿y tú cuándo, Genaro? Yo me decía a mí mismo, ¿y tú cuándo vas? Y siempre pues es más cómodo o por lo menos parece ser más seguro, luego es falso, pero parece ser más seguro tener tu quincena, tus vacaciones pagadas, tu aguinaldo, etcétera. Y me daba, a mí lo que me, lo que me frenaba a emprender era sobre todo que soy muy aprensivo y que decía, no voy a poder dormir si tengo que estar pagándole la quincena y que de mí dependan tres, cuatro, diez familias, que es tres, no voy a dormir, o sea, no, no, no puedo con eso, ¿no? Pero cuando viene la pandemia, pues me parece que es el momento, ¿no? Que ya está clarísimo que lo que he estado aprendiendo durante estos tres años frente a Entrepreneur era, era ya ahora hacerlo, ¿no? Ahora ponerlo en práctica, y aunque afortunadamente, gracias a Dios, al mes, me ofrecieron trabajar para lanzar de cero un nuevo portal de negocios y yo dije que no, fue difícil, no me pagaban mal, era un buen sueldo, era, me iban a dar libertad creativa para hacer todo. Ahora estoy trabajando con ellos como asesor por fuera, pero, y también les he dado toda la estructura y la idea, pero pues yo preferí quedarme así y todo surgió pues como surgen las mejores cosas, ¿no? Con los amigos. Julio Hernández, un chavo con el que trabajé en Forbes, él era el editor de toda la parte multimedia de Forbes, ahí trabajamos, era parte de mi equipo, Julio, ya tiene un trato que formó una casa productora que se llama Tattoo Media House y un día me mandó un mensajito por WhatsApp y me enseña un video de un abogado, así como estoy yo en Medium Shot hablando con gráficos atrás, era una videocolumna de tres minutos y medio y dice, oye, oye, Gen, ¿por qué no hacemos algo así contigo? Y yo, ¿cómo? Sí, hagamos una videocolumna contigo, pero yo no tengo lana para pagar la producción. No, güey, gratis. Dice, si tú lo haces, a ti te está yendo bien en las redes, estás bien posicionado, a ti te va a salir más chamba si haces algo de contenido valioso semanal. Y a nosotros también como casa productora nos viene bien que tú seas como la puerta de entrada para que nos pidan chamba. Y así salió, así fue la primera propuesta y me quedé pensando pues que yo no quería hacer esa videocolumna clásica que todo el mundo ya hace porque me daba flojera, ¿no? Dije, ¿qué flojera? Eso no. Y me puse a pensar qué hacíamos y como dice Laura me puse a pensar primero que nada dije, la palabra clave de Bar Emprende es empatía. Me puse a pensar, a ver, pandemia, ¿qué nos quitaron? Pues no podemos salir, ¿qué es raro? Restaurantes, bares, perdimos el contacto con la gente, perdimos los espacios de creatividad, de compartirle a la gente lo que nos duele, de contarle al amigo, a la amiga, tengo este problema, ayúdame, o tengo este sueño, ¿cómo me ayudas a hacerlo crecer? Primero fue eso y luego también dije, bueno, en pandemia están cerrando los negocios, están quebrando, están corriendo gente, la gente necesita ahorita esperanza, necesita ahorita inspiración y necesita que otra persona, igual que ella, igualito, que están pasando las mismas, le diga qué está haciendo él para darse la vuelta a esta crisis. Claro. Y eso fue. Dije, ok, sobre eso y ahora, bueno, a ver, dije, ok, le dije a mi esposa porque mi esposa fue la del no, la verdad es que fue la creativa, estábamos comiendo con mi bebé y le digo, oye, quiero que el concepto sea como si yo te invitara a algún lugar, no a mi casa, pero a algún lugar donde podamos platicar tú y yo sabroso de corazón a corazón y que te olvides de la pandemia. Me dice, pues un bar y ya, ahí, dije, bar, pues dije, y a ver, entonces empezamos así, bar de emprendimiento, bar de emprendedores, bar, dije, pues bar emprende, pues es lo más simple, siempre es lo mejor y bar emprende. Con eso en la cabeza me puse a escribir, hice una presentación para mis amigos de Tattoo, les encantó y pues así nació el bar emprende. Oye, pues, Laura, sí. Sí, no, pero aparte, digo, sabemos que hay técnicas que están por escrito en el periodismo y no se mueven, pero dentro de cada género, la gente puede hacer que aquellos sean más adecuadas, que tengan sentimientos, que tengan un sentido. Entonces, el saber entrevistar no es nada más ponerte, hacer preguntas y que te contesten, no es llevarlos a una zona donde se sientan cómodos y platiquemos, o sea, es lo que haces. Sí, Laura, qué bueno que me preguntas eso porque, mira, en realidad yo siempre digo que hago periodismo perfumado, periodismo de negocios, pues es un periodismo que raramente tiene riesgos como los compañeros periodistas mexicanos y mexicanas que dan la vida, la verdad, en periodismo de política o de policía o de narco, o sea, gente realmente muy valiente, yo los admiro y, pues la verdad, no, lo mío es, no tiene tanto de mérito como ellos, la verdad, pero lo que yo hago es para, sé que para otros compañeros como de mi, de mi onda, entrevistar es contraponer al entrevistado y sacarle, como ponerlo en contra y como incluso interrumpirlo, incluso hacerlo enojar y para mí eso no, no es el concepto de Bar Emprende, es como lo dices tú, Laura, y aunque parezca tan fácil porque hasta mi propio equipo dice, ay, qué fácil, güey, te echas un trago y platica, no, a ver, es que es un trabajo, primero, hay que conocer, la psicología se aplica, ¿eh? Totalmente, hay que conocer al entrevistado, hay que leer todo lo que haya publicado él, si ha escrito algo, leerlo, si lo han entrevistado antes, leer esas entrevistas, verlas, yo antes que todo esto investigo y luego después me reúno con él virtualmente, si no lo conozco, lo entrevisto virtualmente, unos media hora, una hora, para, primero para que me conozca, para contarle cómo es la onda del VAR Emprende, para romper el hielo, y para que también, yo también, ya ahí voy tomando nota de lo que ya investigué, más lo que él me dice, y yo digo, por aquí, porque la entrevista la hacemos, la grabamos en media hora, y queda de 15 a 20 minutos, entonces no tengo tiempo para equivocarme, porque después de que acabamos de grabar esa entrevista, viene otra, y luego otra, nos sentamos cuatro o cinco en una sesión, entonces, es muy desgastante, y tienes que estar muy concentrado, para poder saber quién es esa persona, y sacarle lo mejor, porque lo que yo busco es que esa persona brille, que esa persona nos dé lo mejor que tiene, que nos lo comparta, de eso se trata, y de que todo el mundo parezca, y digan, pues este güey conoce a gente bien chingona, pero en realidad, no los conozco, o sea, algunos los conozco, algunos no los conozco, pero lo que, el efecto es, que estamos en un bar, y somos mis cuates de toda la vida, y así platicamos, y sé, y sé, lo sé, que me han dicho cosas, que no habían dicho antes, porque le sale del corazón, porque se sienten en esa confianza, aunque están las cámaras, y las luces y todo, y es difícil eso, ¿no? Es difícil lograr que la gente se sienta a gusto, cuando hay cámaras, y hay gente hablando, y tomando fotos fijas, y, o sea, y el de atrás, el bartender está preparando, y es complicado, o sea, pero ese es el, digamos, ese es lo que a mí me gusta hacer, y lo que trato de hacer, ¿no? Y no es fácil, parece fácil, pero que se pongan a hacerlo, a ver si le sale, otra gente que considera, que la mejor entrevista, es la que, te voy a preguntar esto, y me respondes esto, o sea, eso ya como que quedó caduco, aburrido, espantoso, ya, ya no queda. Sí, la verdad es que siempre, decía yo a mi equipo, siempre lo he dicho en mis equipos, este, una entrevista, nunca es una entrevista, me refiero a que, es una plática, la entrevista, es un género que, mucha, está mal pensado, la gente piensa que la entrevista, como género periodístico, es, pregunta, respuesta, respuesta, la entrevista, es un reportaje, donde, hay un personaje central, al que le vas a, a preguntar, pero tú ya hiciste una investigación, previa, y además después, para sacar lo mejor de la entrevista, pues también tienes que volver a investigar, cortar, quitar, poner, entonces, eso es, y hay que escuchar, hay que escuchar lo que te está diciendo el otro, para poder conversar, porque, en una entrevista, no nomás preguntas, tú, tú también, yo también, si se fijan, yo muchas veces en la entrevista, que estamos así grabando, yo también aporto, y comento, ¿por qué? Pues porque somos dos personas, iguales, platicando, no es, está sentenciado a, y te voy a preguntar, y me contestas. Es una charla, es una charla. Pues yo, mira, vamos a compartir este, que también es muy interesante, ya vas en la tercera temporada, la realidad es que no acaba de comenzar él, ya va por la tercera temporada, y se me hace muy interesante, voy a poner el, el demo de Oaxaca, porque, la tercera temporada, Oaxaca, lo acabas de, casi de, de terminar, está desempacadito, y estás pasando, ya, en tus redes, y promocionando, cápsulas, con diferentes emprendedores, de Oaxaca, déjame, pongo el demo, para que lo vean, Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía, les invito, a la tercera temporada, de Bar Emprende, desde la hermosa ciudad de Oaxaca, el primer Bar Emprende itinerante, nos salimos de la ciudad de México, nos vinimos a Oaxaca, a presentarles, esta tercera temporada, dos mil veintiuno, arrancando con fuerza, ¿por qué ciudad de Oaxaca? ¿por qué Oaxaca? Porque Oaxaca, está llena de tradiciones, está llena de cultura, emprendedores, emprendedoras espectaculares, dando lo mejor de México, a todo el mundo, y además, encontrando soluciones distintas, a la crisis, soluciones basadas, en la cultura, en la comunidad, en ayudarse unos a otros, no se pueden perder, a chefs espectaculares, agronegocios padrísimos, casas de artesanías increíbles, que son como mundos mágicos, van a aprender mucho, sobre todo, de la cultura mexicana, como así, estamos brillando en México, desde Oaxaca, no se lo pueden perder, a partir de enero dos mil veintiuno, Bar Emprende, desde Oaxaca, nos vemos siempre, siempre, en este bar, pase lo que pase, nunca sea. es parte del grupo, del feeling, del, cada video, la gente que se espera, y lo ve al final, se lleva de regalo, un blooper, cortesía, casi siempre mía, pero a veces, el invitado también, dice alguna cosa, y ahí nos agarran, de bajada, pero es parte del ambiente, este de diversión, creemos que aprender, tiene que ser divertido, para que se te queden las cosas. Oye Genaro, una pregunta, este, a veces, en las empresas, tienen como cierto, resquemor, o cierta, no sé, o sea, se detienen, para mostrar, lo que tienen, lo que son, yo digo que, hay que presumir todo, ¿no? Y hay que presumir, si te costó trabajo, porque es un ejemplo, para mucha gente. Pues, yo creo que, más bien, hay que saber, quién es uno, y decirlo, sin pena, o sea, yo creo que, hay que saber, qué sí tienes, y qué no tienes, cuáles son tus fortalezas, y tus debilidades, y eso te hace seguro, te hace, te hace, pues, que no tengas que ir por la vida, ni haciéndote menos, porque pues eso no va, pero tampoco, nunca creñote más que los demás, ¿no? Creo que, creo que eso es una cosa, que yo siempre, he tratado de tener, con mi familia, mis papás, siempre me lo, me lo dicen, me dicen, nunca cambies, siempre, siempre ser el mismo, hijo que queremos, sencillo, humilde, yo creo que en ese sentido, sí, pero sí, de presumir lo que tenemos, yo creo que me he topado con emprendedores, incluso en Oaxaca mucho, lo que dices Laura, que no se atreven a presumir lo que ya han logrado, incluso ahora que están entrevistados acá, no comparten en redes, en sus propias redes, porque les da como pena, de que ahí van a decir, que estoy presumiendo, que yo soy muy fregón, y pues eso sí hay que decirlo, ¿no? Es decir, México está lleno de mujeres y hombres, increíbles, que están haciendo cosas increíbles, y yo creo que deberíamos de saberlo, ¿no? Es algo que debería todo el mundo saber, sentirse orgulloso, de ser parte de, de este país, pero pues no. Pues es una gran producción, la realidad es que le han metido muchísima producción, como debe de ser, la realidad es periodismo profesional, los felicito, y como acabas de decir, hay que presumirlo, hay que presumir tu esfuerzo, tu emprendimiento ahora como emprendedor, de que estás del otro lado de la moneda, o como le digo yo, del lado oscuro de la luna, y pues ya casi nos vamos, pero no nos quisiéramos ir, sin preguntarte desde tu experiencia, desde tu sentido de ver, ¿qué nos recomiendas a todos los emprendedores, a todas las micro, pequeñas empresas que nos ven, para este 2021, que en diferentes entrevistas con funcionarios, empresarios, nos han dicho que sigue un tema de incertidumbre, y desde tu perspectiva ya como emprendedor también, ¿cómo ves? Pues mira, yo pienso que, en todos los momentos de la vida, hay oportunidades, y en las crisis más, yo sé que es un lugar común, pero, todo es conforme tú lo buscas, puede ser que, yo te puedo decir eso, o sea, en plena pandemia, dirías, pues me quedé sin trabajo, pero en plena pandemia, lancé el VAR Emprende, gracias a Dios no me falta trabajo, porque aunque el VAR Emprende, ahorita apenas se está empezando a monetizar, gracias al VAR Emprende, la gente me conoce, me buscan para pedirme cursos, diplomados, talleres, consultorías, o sea, no me falta trabajo, gracias a Dios, te puedo decir que no he pedido trabajo un día, no he pedido, no he mandado un currículum, ni uno solo, en plena pandemia, y yo no he dejado de trabajar, o sea, no he dejado de recibir clientes y trabajo, entonces, yo pienso que a todos los amigos y amigas empresarios, no importa que tan chiquito, tan grande sea su negocio, o si apenas se van a lanzar a emprender, yo pienso que no vean crisis, no vean escasez, vean abundancia, porque hay, es decir, dinero ahí hay, o sea, dinero hay, nomás que no está en los lugares, donde siempre estaba, por ejemplo, ¿dónde había dinero? Pues en el turismo, en los restaurantes, ¿no? Ya, ahí no está llegando el dinero, pero ¿dónde sí está llegando el dinero? Está llegando un chorro de dinero al e-commerce, por ejemplo, está llegando un chorro de dinero a las farmacéuticas, está llegando mucho dinero a todos los que hacen sanitizantes, a los que hacen cubrebocas, o sea, lo que sí no podemos es quedarnos de brazos cruzados, o queriendo que nos vaya bien, si hacemos lo mismo que estábamos haciendo, lo que nos está pidiendo la pandemia es cambiar nuestra manera de trabajar, pienso que la lección más grande que nos deja a la pandemia es que no podemos seguir trabajando solo por ganar lana, y a costa de lo que sea, a costa de destruir al planeta, o a costa de tirar al competidor, o de pisar a alguien, creo que nos está diciendo la pandemia que somos una sola humanidad, que somos una gran tribu global, y que necesitamos ahora apoyarnos unos a otros para salir adelante, estamos en época de supervivencia, yo no pienso que puede ser y que bueno, si hay, yo creo que ya hay por ahí varios negocios que están despegando cañón ahorita, hay un chorro, se los puedo asegurar, pero hay otros que tal vez no lo puedan, no puedan hacer un cambio tan rápido, y crecer velozmente en pandemia ahorita en 2021, pero lo que sí creo que podemos hacer es sobrevivir, y sobrevivir quiero decir, bien, tratar de no correr a tu equipo, tratar de que se mantengan los sueldos, tratar de que, no importa que no crezcas, pero si sales tablas, ya estás del otro lado, y mientras eso pasa, mientras logras la estabilidad del barco, ¿cómo vas buscando qué está pasando? tienes que, yo pienso que no hay de otra, tienes que aprender, tienes que leer un montón y ver qué está pasando, para poder decir, ¿para dónde me muevo? Cuando hay crisis como estas, lo que pasa es que surgen muchos problemas más de los que ya teníamos, u otros se agudizan, y donde hay problemas, hay oportunidades de negocio, donde hay un problema a resolver, donde hay una necesidad a satisfacer, ahí Héctor, hay un negocio que está esperando ser, que nazca y que resuelva ese problema, y seguro, si nacen con la intención de resolver un problema, o satisfacer una necesidad, va a haber lana y mucha, eso se los garantizo, así que, yo les digo eso, no les pido que sean optimistas, pero sé, porque yo también hay días que me paro y digo, o sea, es normal, llevamos casi un año encerrados, es normal que caiga el ánimo, es normal que nos deprimamos, pero no nos podemos quedar así, por lo menos yo no, mientras yo tenga salud, mientras tenga manos, a mi familia no le va a faltar nada, y pienso que ustedes también deben ser responsables de sus familias, y de ustedes mismos, no esperen que el gobierno les dé ayuda, eso, olvídenlo, o sea, no esperen que haya un, eso, es, la responsabilidad es tuya, de cada uno de nosotros, y con salud, mientras no, mientras no nos enfermemos, mientras tengamos salud, somos capaces de cualquier cosa, internet, es la herramienta más poderosa, para encontrar, la información que tú necesitas, para, para hacer lo que tú tienes que hacer, ¿no? Todo lo que, y gratis, hay un montón de contenido, hay un montón de información, de cursos, gratuitos, de talleres, y de organizaciones como las Adot, que están abiertas, dándoles conocimiento, dándoles información, ¿para qué? Para que los ayudemos de la mano, y vayan creciendo, ¿no? Vayan, vayan saliendo adelante, entonces, hoy, primero, vean sus talentos, vean qué se necesita, dónde está la necesidad, dónde está el problema, segundo, vean ustedes, con sus talentos, y su expertise, qué pueden hacer para resolver ese problema, y tres, vean, quién tienen cerca, cuál es la banda que, la tribu que va a estar cerca de ustedes, y los va a apoyar, y los va a complementar, y cuatro, piensen, qué los va a hacer felices, ¿no? Si además de todo eso, los hace feliz, el dinero llega, el dinero llega, pero no si lo buscas, el dinero llega, cuando piensas, en ayudar a los demás, entonces, estamos en un momento clave, para ayudar a los demás, si tú ayudas a los demás, con lo que tú hagas, el dinero, el dinero, te va a llegar el dinero, te lo aseguro, te lo firmo, nada como ser compartido, ¿verdad? el que es compartido, ahí llega solito, así es, Laura, te mandan saludos, Ingrid Mota, Josefina Colin, Darinel Herrera, que le mandamos un fuerte abrazo, a nuestro amigo Darinel, Marcela Fuentes, Mario Gutiérrez, la gente que nos está viendo por Facebook, te manda un fuerte abrazo, saludos a todos, un abrazo. Aprovecho para meter un gol, que va a tener un encuentro, muy importante, de frutas y verduras, un encuentro internacional, ya ahora con estos nuevos esquemas, virtuales, una feria virtual, pero que la está haciendo muy bien, nuestro amigo Darinel, que también andamos ahí colaborando, pues así ahora son las cosas, ¿no? Digo, la virtualidad, como tú dijiste, e-commerce, muchas cosas que aprender, desgraciadamente, pues se nos va el tiempo, la realidad se me fue muy rápido, pues con una plática muy amena, te deseamos el mejor de los éxitos, te lo dije por teléfono, la realidad es que fíjate, algo bien importante, de lo que tú estabas comentando, hay veces que pensamos que todo ya está escrito, ya está hecho, y ya no podemos innovar, o porque parece ser que todo ya está inventado, o explorado, no sé, ¿no? Entonces, cuando de repente ya veo tu esfuerzo propio, digo, ay, qué fresco está, o sea, está muy fresco, como tú dijiste, ahorita las noticias están llenas de desastres, de pesadez, o sea, entonces, cuando tu programa que estás ahorita haciendo, pues es muy fresco, dándole valor, dándole esperanza a la gente que ve estas temporadas, la realidad es que todos los invitamos a que se vayan a YouTube, se suscriban a Bar Emprende, búsquenlo así, Bar Emprende, y lo van a encontrar muy rápido, se suscriban, y estén pendientes de las próximas temporadas, que va a tener Genaro. Todos los jueves, la cuarta temporada ya la estamos trabajando, y se llama La Reconstrucción, viene buena, viene buena, porque al final Bar Emprende, creo que lo que quiere es difundir el pensamiento emprendedor, el espíritu emprendedor, no importa en el área en la que estés, si eres empleado, si eres barrendero, si eres cantante, actor, o lo que sea, que hagas, pero si tienes un espíritu emprendedor dentro, vas a hacerlo muy bien, y vas a dejar una huella positiva en el mundo. Entonces, esta cuarta temporada traemos no solo empresarios, ni emprendedores, también traemos a una cantante, traemos a una boxeadora, campeona mundial, o sea, traemos cosas bien padres, la verdad, no se lo pierdan, todos los miércoles a las 7 de la noche, se estrena el episodio nuevo, pero pues ahí está el capítulo, todo el tiempo, ahí lo pueden ver en YouTube, y piensen nada más que si a tu cuerpo le das de comer puras papitas, pues no, y si a tu mente le das de comer pura mala noticia, pura cosa negativa, es difícil que tu espíritu se mantenga bien, obviamente te vas a ir para abajo, te vas a hundir, necesitamos, por eso es Bar Emprende, un contenido que yo le llamo contrarrevolucionario, porque lo que busca es ir contra corriente, mientras todo el mundo está hablando de todo lo mal que está pasando, nosotros queremos decirle al mundo y a todos, que mientras el mundo parece que se está cayendo, hay gente allá afuera increíble, haciendo cosas increíbles, no se está deteniendo, no se está parando, y así todos podemos hacer algo, por un futuro mejor, pues esa es la invitación que nos deja Genaro, hay que compartir las buenas noticias, muchísimas gracias Genaro, Laura, muchas gracias, Laura, remata, un gusto platicar contigo, de algo que me fascina también, gracias, muchas gracias, gracias, y también aquí en la sala, también nuestro amigo, Daniel Wise, que también tiene un emprendimiento muy interesante, este, y pues, nos vemos en la próxima, Genaro, un abrazo, y gracias Héctor, gracias Laura, hasta luego, y gracias,